Puentes levadizos, plateados cubrizos, puentes irrompibles de piedra invisible Y tú quien creyera no los ves siquiera, hago cien diez o uno, no cruzas ninguno Más como te quiero, dibujo y espero Bellos, bellos puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas Un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera Puentes levadizos, plateados cubrizos, puentes irrompibles de piedra invisible Y tú quien creyera no los ves siquiera, hago cien diez o uno, no cruzas ninguno Más como te quiero, dibujo y espero